Nosotros hemos recibido con sorpresa la noticia hace mucho tiempo que estábamos esperando poder participar de la audiencia, poder brindar la información que tenemos a la Suprema Corte, a los jueces y sinceramente no esperábamos que no llamaran a la audiencia. De todos modos, dentro de la fundamentación que han dado los doctores Adaro, Nanclares y Palermo han dado una visión bastante superadora con respecto a posiciones que en otra época han tenido los jueces de la Suprema Corte y los jueces en general de Mendoza, con una apertura que es lo que reclama realmente en los tiempos actuales, sobre todo teniendo en cuenta que ellos han adherido a la iniciativa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de llamar a audiencia pública en casos como este, casos específicamente de interés, mucho interés público, donde no solamente están comprometidos intereses de las partes, que en este caso es el Estado provincial y las empresas que han presentado a los pedidos de inconstitucionalidad, sino que representa algo que es de interés para toda la sociedad mendocina, tanto presente como futura, no solo sociedad mendocina, sino en general para todo el país. Sí estamos confiados en que la resolución final va a ser una resolución muy meditada, bien evaluada, con toda la información que ellos gozan en este momento, la causa a raíz de no estar en la audiencia pública, al decidir no llamar a audiencia pública ya está en estado de resolver, así que lo que resta simplemente es esperar la sentencia, sabemos que va a ser una sentencia a favor de la constitucionalidad porque no hay otra alternativa. Estamos esperanzados en que la Suprema Corte decida terminar con esto de una buena vez. De todos modos, somos conscientes de que después de esto pueden venir otros pedidos, van a seguir viniendo achaques, van a seguir viniendo muchos ataques, los ataques concretos vienen sobre todo de la OFEMI, tenemos el caso urgente a dilucidar por la Suprema Corte de Córdoba de la ley 9526, también el 11 de agosto tienen fecha para dictar sentencia y esto evidencia que hay un ataque permanente en contra de las leyes que nos protegen del saqueo. O sea que sabemos que esto sigue y que va a seguir. Y vamos a seguir siempre con la misma decisión firme de defender la ley porque esta ley nos protege a los mendocinos en el momento en que la Suprema Corte decida, si es que así lo esperamos, decide que la ley es constitucional, va a ser un caso paradigmático y va a posicionar a la provincia de Mendoza y a la Suprema Corte de Mendoza como pioneros en la defensa del lugar donde uno vive.